El alcalde José María Román estimó que Hipotel se ha hecho una fuerte apuesta por esta zona de la Costa de la Luz, que vende, dijo, calidad de vida, aguas oceánicas y playas de arena fina, indicando que el ayuntamiento no podía quedarse atrás, por lo que también ha apostado por la calidad ambiental y de hoteles y resort, incrementando infraestructuras y muy atento a la calidad de las playas. Hoy se presenta un cambio de imagen y nuevas marcas también del grupo Hipotel, es una expansión importante, pero en donde aquí hay que decirlo, ¿no? El grueso del potencial de Hipotel lo tenemos aquí en Chiclana y fortalece todo el destino y hay que decir que una parte importante de lo que supone el movimiento del aeropuerto de Jerez tiene que ver con lo que se hace en este rincón en el que nos encontramos, ¿no? El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha destacado que la marca Hipotel se representa en dicha ciudad un turismo de calidad, algo que demuestra en sus dos establecimientos, apuntó. Bermúdez agradeció la apuesta de Hipotel por invertir en Conil, más aún después de que hace unas semanas el propio Juan Llull expresara su intención de construir un nuevo hotel. El trabajo que hace la cadena fomentando nuestro destino turístico va en la línea de trabajo que llevamos el ayuntamiento, que ponemos en marcha nuestros planes estratégicos, intentando tener un destino que ofrece no solo sol y playa, que ofrece naturaleza, que ofrece cultura, que ofrece gastronomía. En definitiva, como bien decía el alcalde de Chiclana, tenemos que crear un conjunto de recursos y de ofertas complementarias que haga el destino cada vez más atractivo al turista, más atractivo a la familia. La cadena hotelera Hipotels cuenta en la actualidad con 30 establecimientos de 4 y 5 estrellas, todos en propiedad, repartidos por Mallorca, 20, Lanzarote, 2, Cádiz, 7 y el recién estrenado Aven Riviera Cancún, en México, convirtiéndose en la principal cadena hotelera de carácter familiar de Mallorca. Vamos a agradecer al alcalde de Chiclana y al alcalde de Conib y, por supuesto, a todos ustedes, los medios de comunicación, su asistencia. Ellos sé que tienen una agenda muy apretada, además ahora que estamos en tema de autonómica y a ustedes que hagan extensible con los medios de comunicación y de prensa este nuevo cambio de imagen corporativa, el rebranding, que van a ver ahora Hipotels, que apuesta por su crecimiento y, evidentemente, consolidar su marca, sin olvidar que lo más importante y el pilar más importante nuestro, su mejor capital son los empleados y los puestos de trabajo. La cadena Hipotels continúa en pleno proceso de expansión internacional, ya que en la costa mexicana está prevista la apertura de otros dos hoteles, junto a un nuevo campo de golf y una zona residencial de villas.